Jóvenes, los vicios que empezamos a disfrutar, ya sean caramelos, chicles, galletitas, Coca-Cola y demás, ni que hablar de alcohol y drogas, legales o ilegales, van directo de nuestra boca a nuestro cuerpo. Y es elemental, pero tenemos uno solo. Si le mandamos de todo sin pensar en que los resultados serán malos, somos suicidas en cuotas y sí o sí los pagaremos muy caro. Nuestro cuerpo y de rebote nuestros seres queridos lo sufrirán. Entonces, pensar ya. Se disfruta más la lucidez que lo irreal y lo virtual. Por eso, a no engañarse ni dejarse engañar, sos inteligente, demostralo, empezando a cuidarte más. Cuídate, tenés un solo cuerpo y una sola vida.